Gracias por continuar con nosotros, nos acompaña Edi Tostado, diseñador, organizador de la que sería ya la quinta feria de lectura de Purísima del Rincón, próxima a realizarse. Edi, gracias por estar con nosotros y compartirnos el esfuerzo que hacen ya en este nuevo pueblo mágico. Sí, de hecho, muchas gracias por la invitación, como siempre, ya por ahí tenía un ratillo que no me ha presentado por acá. Qué bueno que estás de regreso. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, al final, bueno, es la feria de lectura, pero también es la primera feria de libro que se realiza en Purísima. Muy bien. Por el momento es pequeña, debido a que nosotros buscábamos ver el nicho de mercado, ¿no? Qué tal funcionaba con el público. Y hasta el momento ha funcionado bastante bien. De hecho, ya comenzamos, vamos a media semana y se termina este fin de semana, el día 3, el domingo. Correcto. Pero al momento va bastante bien la feria. Correcto. Y vamos a los números aproximados. La gente que vive en Purísima, que está cerca de Purísima, incluso las diferentes comunidades. Vamos para precisar, el pueblo mágico es Jalpa de Cánovas. Así es. Así es. Y de ahí se empezó, vamos, lo menciono porque eso de alguna manera puso a Purísima como municipio dentro del mapa, de los lugares donde hay un potencial para organizar ese tipo de eventos, pero sobre todo de público para compartirlo. Claro. ¿Cómo lo han visto en estos años? Bastante bien. De hecho, ya con Purísima tenemos ya un rato trabajando con diferentes eventos. La feria de libro también es parte de un programa de formación de públicos del Festival de Arte Contemporáneo del Rincón de Guanajuato, del que soy director, también de la feria de libro. Este programa lo desarrollamos con el fin de ir enfocando un poco más la cultura en general, no meramente en un solo evento y también diferentes tipos de cultura. En este caso estamos fomentando un poco a la lectura principalmente, pero también tenemos otras ramas del arte dentro de la feria de libro que tratamos de enfocarlas un poco con el fin de la lectura, como cuentacuentos, entre otras cosas, conferencias y talleres. Correcto. Y cuéntame más de esta estrategia porque me parece muy importante. En lugar de hacer un solo festival que arrojase una gran cantidad de actividades de diferentes géneros artísticos, a hacerlo, como dices, de manera focalizada. Claro. ¿Cómo les ha funcionado más que hacer un festival más amplio? De hecho, por el momento, este es el primer año que comenzamos con el programa de formación de públicos. Nos funcionó mucho el festival, de hecho, públicamente está excelente. La opinión pública es muy buena hasta el momento. Qué bueno. Por supuesto. Y aparte, lo ha recibido también la gente que a partir del festival se han creado otros colectivos de arte y demás. Entonces ha sido bastante grato ver este impacto con el público. Y ya lo empieza a exigir la gente, que es parte de lo importante. Que se arraigue, ¿no? Exactamente. Que ya sea parte de la cultura propia de los municipios, no que sea meramente un evento sin nada que ver con la gente. Y siempre ha sido el fin del festival apoyar al público, meramente la sociedad, y abogar un poco por la cultura y por el conocimiento. Este programa de formación de públicos lo desarrollamos porque detectamos que se requería más que un solo evento, que fuera de una semana, 15 días. Que se requería mucho más en la zona. Y sabemos que los municipios tienen su parte de cultura y educación y demás, pero no alcanzan a cubrir todas las ramas. Entonces, este tipo de eventos son bastante importantes para desarrollar cosas que, por ejemplo, los municipios regularmente no desarrollan. Y nosotros nos seguimos llevando como independientes, pero siempre con apoyo del municipio. Y de hecho, por ejemplo, la feria la estamos haciendo en conjunto. Correcto. Y cuáles son, digamos, los eventos y las diferentes ramas del arte que están contemplando desarrollar. Este es uno muy concreto, que tiene que ver con la lectura, con la feria del libro. Va a ser este fin de semana. Pero en este, bueno, cierra este fin de semana y en este serial, ¿qué otras disciplinas tienen contempladas? Por ejemplo, bueno, en cuanto al programa, en general sí tenemos contempladas todas las disciplinas del arte. Ya sea arte plástica, artes escénicas, proyecciones de cine. Sí tenemos ya contemplado todo lo que con esto conlleva. Pero durante la feria del libro era como un vistazo a pequeños detalles que se podrían ir viendo más adelante. Porque estamos preparando otra feria del libro para San Francisco, que a pesar de que estén tan cerca, luego la gente de un municipio no acude al otro. Díselos a los irapuatenses y a los leoneses, imagínate. Claro, exactamente. Entonces vimos la necesidad, porque el año pasado nosotros desarrollamos la primer feria del libro en San Pancho y la aceptaron bastante bien, mejor de lo que esperábamos, de hecho. Y este año, pues, esperamos continuar con la siguiente. O sea, es decir, para decirlo en efectos prácticos, pudiera ser en este inicio un fomento a la lectura, es una primera, digamos, probadita, una prueba piloto. Y después quizás se podrá desarrollar una muestra de cine. Exactamente. Después una muestra de danza, por decir un ejemplo. Entonces, van con esto creando públicos, desarrollando intereses para el plato fuerte. Claro, exactamente. Al final, el fin de todo esto es que año con año se cierre con el festival, digamos, el grande, ¿no? Pero que se vaya preparando el público para este festival con anticipación y que ya vaya generando expectativa. También, por ejemplo, dentro de la feria del libro, uno de los detalles que estamos añadiendo, con el fin plenamente social, estamos haciendo recorridos para las escuelas con el fin educativo. Bueno, estos recorridos ya se les enseñan cómo se debe de tratar un libro, qué se debe de leer, ¿no? Qué te puedes encontrar. Y también se les da un rato de cuentacuentos, por ejemplo, para que entiendan también cómo puede haber diferentes ramas dentro de esto. Y también, al final, se les da un taller. Entonces, tenemos diferentes talleres que se dan durante la semana y el fin de semana. Y esto se aprovecha para poder fomentar un poco, especialmente en lugares que no son tan fáciles de acudir y que tampoco es muy fácil que ellos vengan, ¿no? Correcto. Ahora, lo que me comentas, y yo creo que pasaremos una parte muy sensible, que me parece la raíz de todo. El hecho de que se tengan que hacer este tipo de esfuerzos habla de un rezago, un rezago social en la parte educativa, porque todo lo que estamos conversando, lo que estamos platicando, pues realmente ahí es donde se plasma, al menos del conocimiento inicial. Claro. Entonces, ¿has encontrado esto en las comunidades en las que de pronto tienes que hacer las gestiones, incluso en los mismos municipios? ¿Ves a la gente que todavía le falta un poco más de bagaje para entender qué tipo de géneros literarios existen, dónde pueden acercarse para leer, para acercarse a la lectura? Vamos, ya no digamos el internet, pero ¿es bastante la brecha la que han observado en este tiempo? La verdad, sí. De hecho, ha sido la razón principal por la que decidimos nosotros meter el festival y la Feria del Libro, porque comenzamos, debido ya a la experiencia del festival, que con este año serían ocho años, y ya todos los eventos que hemos realizado nos hemos dado cuenta que, pues, la mayoría del público simplemente no asisten, porque piensan que no es para ellos, porque les aburre la cultura, porque les parece que es algo snuff, vaya. Digo, que yo quiero hacer un concepto ya demasiado urbanizado, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo creo que la… vamos, el tema es que si no conocen algo, difícilmente van a buscarlo, difícilmente van a estar recibiendo. Yo digo, aquí en León tenemos diferentes espacios, de alguna manera tienen una difusión, pero hay municipios en los que de plano tienen un instituto o una dirección de arte, cultura y educación que todavía no tienen ni siquiera un presupuesto propio. Claro. Y eso finalmente se refleja, ¿no? Sí, al final también en estos municipios, pues, no es algo tan diferente. En realidad, digo, yo estoy seguro que hacen lo que pueden, porque me consta en varios de los aspectos, pero al final, pues, no es suficiente para cubrir todo. Y también el problema es que muchas de las personas no se dan la oportunidad y es una de las razones por las que procuramos hacer estos eventos gratuitos y también nosotros atraer a la gente. Buscamos, por ejemplo, con la Feria del Libro, si vamos directamente a las escuelas y traemos a las escuelas para que den el recorrido. Pero si fuera opcional, digamos, en ese aspecto, la mayoría no se acercan. Y otro de los detalles que nos hemos dado cuenta, por lo menos en los pueblos del rincón, ha sido que si los eventos se hacen en lugares cerrados, la gente casi no acude. Pero en cambio, cuando son en lugares abiertos, en este caso como el explanado del jardín, no, pues, toda la gente ya de por sí de paso, dicen, bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? Correcto. Entonces, es la oportunidad. Ahora bien, en ese esfuerzo que están realizando, platícanos qué apoyos ha recibido y de quiénes, de entidades gubernamentales se le han entrado al tema. Sí, de hecho, por el momento, como es la primera y era de alguna manera la prueba piloto, ahí en Purísima, lo hicimos principalmente con Purísima y con Educal. Con Educal estamos, bueno, son con los que traemos toda la cantidad de libros y, pues, vienen cerca de 40 editoriales con ellos. Entonces, es un acervo bastante conveniente y tenemos de todo tipo de libros porque nos mencionaban, de hecho, oye, pero está muy chiquita para hacer feria de libro y el argumento al final es, pues, es que no se trata de lo grande o de lo pequeño, sino de la calidad que tienes de lectura. Y tenemos de todas las ramas, ¿no? Al final pueden encontrar de lo que busquen. Y tenemos la oportunidad de pedir libros. Entonces, si no se encuentra un libro, se manda a pedir a México y ya nos lo mandan. Entonces, esta oportunidad, como también en San Francisco y en Purísima no hay librerías, pues, es una oportunidad que solo se encuentra en estas ocasiones con las ferias del libro. Bueno, y la verdad, ha tenido un muy buen resultado. Mucha gente hasta llega y se lleva 10, 15 libros. Y aprovechando que hay muy buenos precios, pues, se llevan todo lo que puedan. Qué bueno, ¿no? Perfecto. Digo, a veces eso es lo que falta en ferias ya, incluso ya más formadas, ya con una extensión considerable, ferias importantes, donde a veces, pues, las ventas no fluyen tanto. De pronto hay quejas, incluso aquí en la Feria Nacional del Libro de León. Entonces, imaginémonos esto que están realizando, pues, es ya de por sí un logro. Entonces, es un esfuerzo. Finalmente, ustedes ponen la mano de obra, como quien dice. Básicamente. El parque lo pone educal y ya completa el apoyo el municipio de San Francisco y el de Purísima. En este caso, solo de Purísima. Purísima, perdón. Así es. En Purísima, por ejemplo, nos está apoyando Comunicación de Purísima, Educación, obviamente con el contexto y Cultura, son los principales, junto también a un regidor, que son los principales que nos están apoyando directo en la Feria del Libro. Entonces, a través de ellos, pues, ya tenemos todo lo que requerimos, ¿no?, para el desarrollo del proyecto. Perfecto. Pues, ojalá que tengan mucho éxito, porque debe de ser un ejemplo que tenga que replicarse en diferentes municipios. Ojalá. Ojalá si sea el norte del estado, el sur, donde todavía, pues, de pronto se topan con problemas más bien de violencia, de otro tipo, inseguridad pública, pues, que se les abra la puerta de la cultura, de la educación. Y, este, pues, bueno, no me queda más que desearles muchísima suerte. No, pues, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación y a todos los amigos que nos han apoyado. Y, pues, vayan a la Feria del Libro de Purísima y después les avisamos cuando es la de San Francisco del Rincón. Perfecto. Eddie, pues, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Esperamos tenerte de regreso pronto. Ok. Ya, con mayores actividades. Gracias, unos mensajes y regresamos. Gracias. Gracias.